Cuando las caricias empiezan a sobrar Cuando las miradas no provocan emisión La emoción que un día te dejaba sin hablar Porque hablar no era importante, lo importante era amar Ahora de vez en cuando nos hacemos el amor Por costumbre o por miedo a vivir en soledad Que hermoso era todo cuando en todo era amor Y ahora que haremos tú y yo sin ese amor ¿Qué será de ti, de mí? ¿Qué será esta sensación? De amar y no amar Que nos priva la pasión ¿Qué será de ti, de mí? Y esa vida que hasta el fin Que quisimos compartir Y ahora la queremos dividir ¿Qué será de ti, de mí? ¿Qué será esta sensación? De amar y no amar ¿Qué nos priva la pasión? Cuando en las noches no buscas ese abrazo Ese abrazo que hace poco nos hacía dormir divino Que hermoso era todo cuando todo era amor Y ahora que haremos tú y yo sin ese amor ¿Qué será de ti, de mí? ¿Qué será esta sensación? De amar y no amar Que nos priva la pasión ¿Qué será de ti, de mí? Y de esa vida hasta el fin Que quisimos compartir Y ahora la queremos dividir ¿Qué será de ti, de mí? ¿Qué será esta sensación? De amar y no amar Que nos priva la pasión ¿Qué será de ti, de mí? Y de esta vida hasta el fin Y de esta vida hasta el fin Que quisimos compartir Y ahora la queremos dividir La 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 la...